El Colegio Profesional de Periodistas Andalucía y las asociaciones de la prensa de la provincia señalan que el periodista adopta un papel neutral y negra los acontecimientos tal y como están sucediendo, citando a las fuentes y ofreciendo los datos necesarios. En ese sentido, respalda la profesionalidad con la que los compañeros de los medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales están cubriendo el conflicto de la estima y lamentan que se produzcan ese tipo de actitudes que nada ayudan a que los periodistas puedan hacer su trabajo libremente y que, por tanto, la sociedad reciba la información necesaria sobre este asunto concreto. En cuanto a las agresiones sufridas y las amenazas recibidas, el Colegio de Periodistas y las asociaciones han mostrado su solidaridad con las personas afectadas y han puesto a disposición de sus colegiados y asociados sus servicios jurídicos para recibir asesoramiento real. El Colegio de Periodistas de Andalucía hace hincapié en que no es la primera vez que periodistas andaluzes sufren agresiones, amenazas o interrupciones en el desempeño de su labor. Lejos de eso, cada vez es más habitual que los periodistas sufran presiones de diversa índole, en especial mediante las redes sociales de personas amparadas en el enemigo. Recuerda que la información es un derecho ciudadano protegido por ley y que tratar de silenciar a los periodistas mediante agresiones y presiones es una amenaza a nuestra democracia. Y, por último, esta estructura ha sido cambiada para poderlo facilitar los presupuestos de años y actividades que realiza la asociación. Y, por último, hay un informe de tesorería. Como nos dice el balance, la asociación está...